La fantasía de las mujeres versus la realidad de las mujeres. Tu policía de fantasía. Buenas noches, señorita. Buenas noches, oficial. ¿Por qué me detuvo? Mi compañero Mike y yo... Nos sentimos muy preocupados por su seguridad. Vimos que no lleva el cinturón y... Bueno. A los que nos competen. Gracias. Cuídese. Te tengamos un viaje. Gracias. Igual. Tu policía es real. Matrícula, licencia, extinguidor, seguro. Todos los documentos, por favor. ¿Y por qué usted me está parando y con una ametralladora como que no es un delincuente? Oh, pues mira, espera. Es un gallito. Es un gallito, una leona. No, pero yo solamente le estoy preguntando porque sea la manera en que me están parando. A la autoridad usted no le tiene que preguntar. Nosotros estamos haciendo un reten aquí y usted tiene que colaborar con nosotros porque somos nosotros los que sabemos. Ah, es el cinturón. Oye, ya me lo pongo, ya. Manita, oye, ¿qué es lo que es? Vete tranquila, danos algo, ponnos algo ahí, camina con nosotros, que nosotros estamos para cuidarlo a ustedes. Ponnos algo para adelante. Una mujer bonita así, como tú, todo de blanca, tú caminas. ¿Qué es lo que es? Tu ginecólogo de fantasía. Aquí, mano, en el ginecólogo. Yo odio venir a esta vaina. Tú sabes que esos doctores se ponen a poner mano ahí y demás. Yo odio esa vaina, no, no, no. No, pero hay que hacerlo, imagínate. Ay, te dejo que llegó el doctor aquí. Ok. Buenas, señorita Flores. Doctor. Sí, yo soy el nuevo encargado de ginecología de este centro. Ok. Y veo aquí que usted se siente un poco incómoda con este tipo de estudios y con la manipulación que requiere. Pero no se preocupe que vamos a hacerle todo lo posible con toda la tecnología médica para no tocarla ni siquiera. No, yo creo que se confundieron. Eso debe ser otra gente. A mí me gusta que me revisen bien. Usted me chequea todo lo que me tenga que chequear porque usted sabe que asegurarse de que no haya nada por ahí, que todo esté muy bien y en orden. Revísame bien, revísame bien. Yo no tengo problemas con eso. Bueno, déjelo en mis manos. Ok. Tu ginecólogo real. Saludos, recuérdese, vamos a empezar con esto. Pero, doctor, usted no sabe que yo tengo. Pregúnteme, salude, no sé. Tranquila, que yo sé lo que estoy haciendo. En el que yo me tomano, yo sé lo que estoy haciendo. Yo duré 20 años en la UAD, nosotros no teníamos máquinas. Con esta mano yo sé lo que estamos haciendo. Ay, no. No, 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 no. Tu ver de fantasía. Ricardo. Ana Silvia, es un placer para mí llevarte a tu destino esta noche. Pero unos muñecos en Uber ahora. ¿Qué fragancia le gustaría degustar en el camino a su destino? Tengo Montblanc y Carolina Herrera. El que tú quieras, amor, eh. Aquí tiene la tablet, por si desea escuchar algo en Spotify o Apple Music. También tiene Netflix si quiere ver alguna película o serie. ¿Pero tú en Mercedes? Sí, 2022. También tiene calefacción y refrigeración en los asientos. ¡Guau! ¡Qué rico! Todo para que usted se sienta como una reina esta noche. Se me olvidaba preguntarle, disculpe, ¿qué prefiere beber? Tengo champaña o también tengo vino tinto. ¿En serio? ¿Champaña? Perfecto. Loca, o sea, me tocó un maldito Uber. Un muñeco. Es como meme lo que yo quiero. Tu Uber real. Tony. Sí, Claudia. Sí. ¿Usted va para aquel lado? Sí. Mira cómo está el día. Está lloviendo, para aquel lado hay muchos tapones y están matando a otra cita, así que yo te sabe. Pero señor, diga buenas noches, por lo menos. No, no. También le voy a decir el pago en efectivo, porque estamos atrás del cuarto. ¡Ay, qué pesado! No es aún no, mi amor. Estamos en efectivo. Tenga, chupo se les aumentaba el día. Yo no quiero aumentar, gracias. Bueno. Mira, tú tienes un cargador ahí. Bueno. Tengo un cargador aquí, pero estoy cargando el mío. Y se me le quedan con uno en estos días. Así que yo no lo presto. ¿Por lo menos prende el aire, entonces? El aire está dañado. Pero ahí me están cobrando con aire. No, pues. ¿Qué hago? Está dañado el aire. Pero arranca. Yo le voy a decir algo, mi amor. Yo no voy para aquel lado, pensándolo bien. Mira cómo está el día y por 200 pesos yo no voy a arrancar para allá. Pero está lloviendo. Tú no me vayas aquí en el medio de la calle. Le voy a decir algo, mejor cancele.